Lo ocurrido en este video toma lugar antes del accidente de la misión del anterior video, en un universo paralelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De hecho de hierro. Iron. Ah. Rompiste todo menos el alienígena. No te da vergüenza. Au. Au. si bueno usted haga los experimentos y yo cargo el arma doctor que hacen ahí ya pasó la guerra ya pasó la guerra ya pasó la guerra veo todo me la juego no, no me la juego todavía hay que asegurar el área si, me están haciendo el cañón me están haciendo el camión de aquí no, 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 no necesaria el hit shot one shot, one kill no exceptions no exceptions no, 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 no ¿Qué es el video? ¡Mi culo! What the fuck? ¡Pum! ¿Dónde es el turno de SIV? Te veo, maldita sea, 75% de la concha de tu madre, aparato de mierda, no servís ni para carcajeada. Deja que un humano lo haga. Un Raich asegura el área. ¿Me la juego? ¿Ridlerás al de ahí? ¿Ridlerás al de ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La edad te está afectando? ¿Afectando? Ay, mierda. Bueno, tienes una oportunidad. A lo mejor, ¿por qué no le lanzas un cohete? Bueno, espero que no falles, ¿eh? Sí, mirá como te cago el Overwatch. ¡Pum! Más que... A ver, doctor. Si es tan amable. No se preocupe, doctor. Plasma lo defenderá. Él es el tanque del equipo. Von Rage asegura que no haya nadie. ¿Cuánto combustible te queda? 9 de 12. Bien hecho. Bien hecho. Mirá que fácil te la hago. ¡No! Hijo de puta. Ven a uno. Si ven a un... ¡Oh! ¡Excelente! ¡Magnificente! ¡Exorbitante! ¡Magnificente! Confieso que no le da más gracias a un weapon. ¡Magnificente! 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 ¿Quién era el de los bolsillos grandes? 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 Bueno, ¿qué remedio? Kung Fu, tú vas a ser el... ...el líder de esta misión? Sí, bueno. Entendido, Gratford. Flutters. Oh, Elite Floaters. Catapunt. Manden a las máquinas primero. No lo arrepentirán. Au. No, perdón, no fue crítico. Sí, tengo que ver nada de eso ahora. Sí, sí. Este es el puente de Reconquista, ¿no? No, mentira. Estamos en Sudáfrica. Así que eso es un no. No le dieron. Le dio uno de dos. Intimidad. Intimidad. ¿Puedes matar al Mutón? Sí. Perfecto. Plasma. Tú eres el tanque del equipo. Mutones de Elite. Figures. 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 No, no. Plasma. No te hagas el canchero. A volar. Vuelan por los cielos. Vuelan por los cielos. Vuelan por los cielos. Ah, claro. Sí, no puede. Humo. Se parecen a... Los protagonistas del Crysis. Estas armaduras. Es humo. No nos puedes disparar. Qué puntería, negro. Y un tercero. Le doy. No, no me das. Lightning 2. ¿Podrías hacerme el favor de deshacerte el por favor? Gracias. Lightning 3. ¿Puedes hacerme el favor de deshacerte el por favor? ¿Qué van a hacer, papas fritas? Au. Eso no fue parte del plan. ¿Qué van a hacer ahora, papas fritas, eh? No me parece que este escuadrón se la banca bien. Sin... Riddler a... Kung Fu... Samurai, ¿eh? Sin... Riddler a... Samurai... Rangón... Rage. Me tiene gratamente sorprendido. ¿Hay más? Ole. ¿Ya tildó? ¿Ya tildó? ¿Ya tildó? Y hay más todavía, ¿no? La curda no acaba acá, ¿verdad? ¿Ya tildó? Ah, claro. Olvidé recargar, Key Zones. Tú también recargas. Recarguen. Recarguen. Necesitas recargar. ¿Alguien dos? Vuela. Y si ves algo, avisa. No te llaman la nave extraterrestre. Ni miniatura por nada. Powerwatch. Reclamada. Powerwatch. Reaccion shot. Y un mutuo murió. ¿Cómo me las arreglo con estos? ¿Cómo me las arreglo con estos? Tijal. Ah, bueno. Mierda. Se te cae una munición. Cállate. Cállate. Toma. Ah, creo que te intimida, ¿no? Creo que te hacen estar en pánico. No. Excelente. Excelente. Se las arreglan bien. Se las arreglan bien. Lástima. dañado un día tenemos todo esto cuantos días le faltan y 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 una cámara y y y y y no le veo el sentido esta cinemática la a ver quien salio digan quien de los tres samurai drillera un rage y y y y el ganador del ataque zionico es 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 samurai shori samurai 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 es el ganador de la energía zionica y y y y y y y y y samurai eres el capo de la energía opcionica un ataque esto se pone interesante la puta que nos pario kung fu tigresa y no tengo nadie mas no tengo nadie mas no tengo nadie mas pasa a ver plasma a ver bueno muy bien muy bien muy bien perfecto y tengo dinero montones y samuray tú serás el que use la armadura zionica y 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 el comando zionico samuray todos taduramos todos taduramos serás el nuevo héroe de xcom jajaja hasta yo te admiro y 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 ah no esto tendrá que ser en el próximo episodio esto ha sido todo por hoy un episodio de xcom enemy unknown sintonicen porque pasamos a una nueva época de la humanidad donde la energía zionica dejó de ser ciencia ficción y ahora es un ahora es ciencia verdadera hasta la próxima